Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida La conservación del agua es uno de los objetivos Misionales de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Y para cumplir con esa razón de ser Está desarrollando diversos trabajos Interinstitucionales en el departamento Realmente hoy estamos Trabajando Un proceso que llevamos Interinstitucional Con la administración municipal A través de la Secretaría de Agricultura Y Fomento Aguas de Uga Y la CDC En mirar el estado Actual de todos los Acueductos comunitarios Tanto en tu oferta Y demanda de agua Calidad de agua Y también como se encuentran Las microcuencas Con sus fuentes De protectoras Con que fin Con el fin De que establezcamos Conjuntamente Con las juntas administradoras Un plan de trabajo Partiendo de ese diagnóstico Que estamos retomando En todo este proceso Las entidades ambientales Administrativas y sociales De Uga Están liderando el trabajo Con comunidades Para la protección De los recursos hídricos Por eso En zona rural De este municipio Se están llevando a cabo Procesos de concienciación Y capacitación A la comunidad Para la conservación De ese recurso En este momento Nos encontramos En la microcuenca Bambocó Que surte de agua Los acueductos De Cerro Rico Pueblo Nuevo Los medios Parte Alta Y los medios Parte Baja En este momento Estamos realizando Una actividad De capacitación A la comunidad De como aforar Ese recurso de agua Para que ellos mismos Periódicamente Lo hagan Y tengan unas alertas Sobre la regulación Y que está pasando En esa microcuenca Si les bajan los caudales Cuando se habla Del recurso hídrico Se debe contemplar Todo un ecosistema Y por eso Es necesario conocer Las condiciones De flora y fauna Para poder establecer Un plan de manejo En cada una De las microcuencas Del departamento La administración Lo que busca Es hacer un inventario De necesidades De los acueductos Rurales Para poder así Saber Cuáles son las falencias Y poderle brindar El apoyo respectivo Y las asesorías A estas personas Que administran Los acueductos La administración Municipal En cabeza Del alcalde Contribuye Con la georreferenciación De las zonas Protegidas Cuencas y nacimientos Y la asesoría En la parte técnica Y administrativa De los acueductos Rurales Del municipio De Guadalajara De Uba El fortalecimiento De las juntas Administradoras De agua Sumado al trabajo Realizado por el Comité Hídrico Por la cuenca De río Guadalajara Ha permitido Que la comunidad Reconozca el valor De las cuencas Y se comprometa Con su recuperación De aquí ya Venimos y vemos Los problemas Que hay en los nacimientos Vemos mucho Mucha deforestación Creo que nuestra visita Va a ser como muy importante Esperemos que en estos años Venideros Tengamos una gran Reforestación Ya que la necesitamos Bastante Pues hasta el momento El agua va bien Pues tenemos Tenemos como 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 llama Como el miedo Pues de más adelante Porque ya vemos Pues la deforestación Que hay El conocimiento Del estado real De los acueductos Permitirá saber Cuáles son los trabajos Que deben desarrollarse En cada cuenca Para evitar a las comunidades Problemas con el suministro De agua Si desea más información Sobre el trabajo Que se realiza En las cuencas del valle Para conocer su estado actual Comuníquese al teléfono 228-2492 De la CBC En Buga La CBC informa A las empresas Del sector manufacturero Que los funcionarios Del IDEAM Realizarán una capacitación El 13 y 14 de junio Sobre el tema Del Registro Único Ambiental RUA En el Auditorio General De la CBC Para mayor información Comuníquese al teléfono 620-6600 Extensión 327 De la CBC En Cali El 71% De la superficie Del planeta es agua Pero solo el 2,5% Es dulce De ese 2,5% El 70% Está congelada En los cascos polares Y el 30% restante Está en aguas subterráneas Y humedad del suelo Si es tan poca ¿Por qué la estamos desperdiciando? Toma conciencia Cada gota cuenta CBC Comprometidos con la vida Cuentos verdes Presentó La Corporación Autónoma Regional Del Valle del Cauca Comprometidos con la vida La Corporación Autónoma Regional La Corporación Autónoma Regional